¿Alguna vez te hablaron acerca de la media sonrisa como la invocadura perfecta para el saxofón? Déjame decirte que en mi opinión y la de muchos, esto es solamente un mito. Vamos a probar con una frase simple utilizando esta técnica de la media sonrisa. Vamos a ver. Ahora vamos a probar simplemente descansando nuestros dientes encima de la boquilla y dejando que el labio sostenga la caña. Pero todo bien relajado, bien suave, es como lo más natural posible. Vamos a hacer la misma frase. ¡Gracias!